¡Hola amigos! Bienvenidos a Juega Conmigo Juguetes para Niños. Hoy les traigo algo muy divertido. Bueno, pues son 100 globos de agua en 60 segundos. Es de Zuru. Y vamos a probarlo. ¿A quién no le encanta hacer guerra de agua? Bueno, a mí me encanta. ¿Y 100 globos en 60 segundos? ¡Uh, eso sería genial! Imagínense llenar 100 globos con agua en 60 segundos. Pues vamos a probar si es un mito o es real. Abrámoslo de una vez y empecemos a probar estos 100 globos de agua en 60 segundos. Vamos a ver cómo funciona y si realmente funciona, ¿no? Porque imagínense la guerra de agua que uno podría armar si tuviera 100 globos en 60 segundos. Bueno, vamos a abrirlo de una vez. Rasguémoslo por este lado. O tal vez lo cortamos. Bueno, aquí estamos. ¡Uh! A ver. ¡Uh! De tres colores. Azul, verde y naranja. Se supone que cada uno tiene 100 globos. O miren, esto es para ponerlo en la llave. ¡Ah! Tenemos varios adaptadores. Dependiendo de la llave que uno tenga, en el lado de manos. O en la cocina tal vez. Creo que esta es para la manguera en el jardín. No lo vamos a usar por ahora. Pero se ve súper interesante. Si funciona, sería genial. Vamos a ver, vamos a ver. Ya voy a probarlo. Creo que voy a escoger una de las tres para probarlo. Sí, son 100 globos en cada una. ¡Wow! Genial. Bueno, aquí estoy. Lista para probarlo. Y voy a escoger, creo que los naranja. Para empezar. Ya probé los adaptadores y ninguno funciona con esta llave. Así que voy a intentar de esta forma. Y también voy a tomar el tiempo. Voy a poner mi cronómetro a ver si realmente en 60 segundos logramos llenar los 100 globos con agua. Vamos a ver entonces. Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Creo que son demasiadas cosas para hacer al tiempo. Sostener los globos, abrir la llave. Bueno, ahí lo hice. Creo. ¡Ah, no! Mi cronómetro no empezó. Y además toda el agua se está saliendo por los lados. ¡Oh, oh! Bueno, voy a quitar mi celular de ahí. No quiero que se moje todo. Uy, toda el agua se está saliendo por los lados. Solamente algunos de los globos están quedando llenos de agua. Además, abrí el agua caliente y me estoy quemando. Bueno. Ya cerré la llave. Y no voy a continuar por ahora. Vamos a quitarlos. Eso, cerramos bien. ¡Ah! Abrí un poquito más para intentar de nuevo y no... ¡Ah! Sigue sin funcionar. Toda el agua está saltando por toda la cocina. ¡Oh, oh! Esto no está nada bien. Además, miren, algunos de los globos ni siquiera se han llenado con agua. Estoy triste porque no funcionó bien. Bueno, estoy intentando pegarlos lo más posible, pero no. Y apenas los separo de la llave, se empieza a salir el agua de vuelta. ¡Oh, no! Eso no fue nada bueno. Eso no estuvo nada bien. Además, los globos no se despegan. Porque obviamente no están llenos de agua. No tienen suficiente agua. El agua se está saliendo. ¡No! Esto no funcionó. No me pareció bien. A ver, intentemos con alguno de los adaptadores. ¡Ay! Creo que esto es peor. Ahora, además, yo también estoy empapada. Creo que esta era la mejor forma. Intentemos de nuevo a ver si se terminan de llenar. Olvidémonos de los 60 segundos. Porque además no pude contar el tiempo. ¡Ah! Toda la cocina está empapada. Voy a intentar soltar los globos. Los que más se puedan. Miren, ahí se van soltando algunos. Aunque no se soltaron automáticamente porque, como les dije, no están completamente llenos de agua. Entonces, tengo que soltarlos manualmente. Si estuvieran llenos, cuando se llenan, se sueltan solitos. Pero, en este caso, bueno, no funcionó muy bien. Sin embargo, tengo varios llenos. Pero, miren, tengo muchos que ni siquiera se llenaron. Es muy triste. No pude tener mis 100 globos de agua. Voy a intentar de nuevo con estos, a ver si funciona. Abramos la llave. Vamos a intentar de nuevo. Tal vez se llenan. Miren, este se ve muy bien. Perfecto para la guerra de agua. Genial. ¿Para lanzárselo a alguien? Muy bien. O bueno, también. Para jugar con él. Y empaparse cuando uno no lo pueda atrapar. Sería perfecto. Voy a intentar con estos. A ver. Toda el agua sale por los lados. Y también sale por las conexiones que ya no tienen globo. Los otros globos no se inflan. No se llenan de agua. Ay, qué mal. Creo que ya no funcionan para nada. Creo que van directo a la basura. No funcionó nada bien el experimento. Bueno, digamos que hubiera funcionado. Pero no funcionó bien. Afortunadamente, tengo otros dos. Otros dos colores. Y puedo intentar de nuevo. Tener mis 100 globos de agua. Estos funcionaron perfecto. Miren, se ven llenitos. Con estos sí puedo jugar. Pero bueno, ya saben. Así no funciona. Tienen que conectar muy bien los globos a la llave. Tal vez intente con otro líquido. Bueno, si les gustó, pueden darle me gusta. También pueden suscribirse a nuestro canal completamente gratis. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!